130 empresas textiles del estado de Puebla se han adherido al acuerdo que la Secretaría del Medio Ambiente les propuso para dejar de descargar contaminantes en la cuenca del río Atoyac. La titular de la dependencia asegura que más de 100 de ellas ya trabajan en adaptar las plantas de tratamiento en sus instalaciones conforme al acuerdo. Esto asegura que, aunque pocas, han realizado múltiples clausuras con aquellas que no respetan el pacto o siguen realizando descargas contaminantes. Son varios municipios de toda la zona que tiene influencia en la cuenca del Atoyac. Acuérdense que el convenio no se redujo solamente a la parte de Atoyac, también hay empresas en Tehuacán y empresas en Teciutlán porque son los tres puntos donde hay este tipo de actividad vinculada con la industria textil.